Se arranque a las seis de la mañana y todavía no sé ni qué horas es, pero bueno. Y el día se va a las doce. Sí, claro. Primero que todo, agradecerle a Colombia Líder esta invitación. Yo creo que ustedes van a tener que jugar un papel muy importante en lo que viene. Y para mí es un placer estar acá. Lamento mucho todos los cambios de horario que he tenido, pero es que desafortunadamente estoy metido ya en la organización del proceso electoral en el que nos vamos a embarcar. Entonces teníamos una cita con un par de abogados especialistas en derecho electoral para mirar el tema de inhabilidades. Y pues les contaré un poco en qué vamos. Y es un placer sote inmenso volver a ver aquí a Alejandro, a César Mauricio, compañeros de lucha, de batalla, que apenas comienzan. Que lo interesante es eso, que este momento político es único. Y tenemos una oportunidad inmensa si nos organizamos y yo he asumido un poco ese proceso de organización ya en grande para que el uribismo se convierta nuevamente en alternativa política por un lado. Hoy es una alternativa de opinión. Y para que en el 2014 empecemos a retomar el rumbo que desafortunadamente se perdió en el año 2010. Déjenme contarles un poco quién soy, porque muchos de ustedes no conocen y no saben. Y déjenme entrar un poquito en detalle. Pues yo soy de una familia de periodistas. Mi tío abuelo fue presidente de Colombia, Eduardo Santos. Le tocó la época de la posguerra, de la guerra, perdón. Le tocó un ser humano impresionante. Esa política con P mayúscula en la que se hablaba de fe y dignidad. Fui periodista, estudié en la Universidad de Kansas dos años. Después me gradué en la Universidad de Texas de Estudios Latinoamericanos y Comunicaciones. Hice dos carreras, me gradué con honores. Un promedio de 3, 8 sobre 4. Entré a trabajar en el periódico El Tiempo. A poco tiempo empecé a escribir una columna sobre hechos internacionales. Pasé de cargaladrillos y fui subiendo y subiendo. Después tuve una columna en la página editorial. Era sumamente agresivo. Sobre todo en contra de los violentos. Una de las razones por las cuales me secuestra Pablo Escobar el 19 de septiembre del año 1990. En ese entonces yo tenía 29 años. Tenía dos hijos ya. ¿O 28? Sí, 28. Ya tenía dos hijos. Dos hijos, uno de seis meses, uno de año y medio. Estaba casado, o estoy casado con María Victoria García. Duré nueve meses encadenado en una cama. Hay un libro muy interesante, el de Gabriel García Márquez, Noticias de un Secuestro. Que tiene muchísimos elementos de lo que sucedió. Obviamente es la historia de todos los secuestros. En ese entonces era la época, digamos, más violenta del narcoterrorismo. Les cuento que yo en mayo de ese año me fui a recorrer Medellín cuando Pablo Escobar había decidido que pagaba 500 mil pesos o 5 millones de pesos. Un millón de pesos por cada policía muerto mataron 500 policías en menos de tres meses. Como jefe de redacción dije yo necesito el que siente una ciudad en donde la desconfianza produce semejante sentimiento de zozobra. Lo recorrí de día con el alcalde y por la noche le dije al entonces secretario de gobierno, Ramiro Valencia, hagámoslo por la noche. Recuerdo un incidente en el que íbamos en un jeep y ante los policías en ese susto y en esa paranoia nos pararon, nos pusieron contra el piso y nos iban a matar. Y Ramiro le dice, mire, sáqueme el, coja mi bolsillo de atrás que ahí está mi credencial de secretario de gobierno. No le creemos, no sé qué, bueno. Finalmente nos lo hicieron, nos volvimos a montar, recorrimos las comunas y acabamos en un bar a las 3 de la mañana en Medellín. En un bar en el barrio de la plaza de Manrique y íbamos de corbata y había unos muchachos y de pronto decían, uy, llegó la orquesta. Bueno, y nos estábamos tomando un aguardiente y de pronto los señores de al lado me dijeron, adivine quién está ahí, quién. Los Priscos, que era la gran banda de Medellín. La banda, lo que la terraza fue después, lo que los urabeños, pero estos concentrados en Medellín. Y yo le dije, esto no tiene ni idea quién soy yo, déjeme, yo voy a hablar con ellos. Y me senté a hablar con ellos, obviamente, y después nos fuimos. Esa ha sido mi vida, mi vida ha sido tomar riesgos. Mi vida ha sido luchar por un país, mi vida ha sido, y obviamente, hasta ese entonces yo veía los toros desde la barrera. Me secuestran en, yo solo mandé un mensaje, un mes después, como en octubre. Llegó uno de mis secuestras, mi hijo le manda a decir el patrón que tiene que mandar un mensaje, le dice, sálganse de mi cuarto, fue el único momento en el que estuve solo. No era un cuarto, era un sitecito muy tapado, era una casa en Bogotá. Y escribí un mensaje en el que le dije al presidente Gaviria, mire, maestro, usted es el presidente de Colombia, haga lo que pueda por salvarnos, pero usted tiene algo, una obligación mucho más importante, que es la constitución y la ley. Y nunca pase por encima de ella hasta salvarnos. Y lo repetí dos veces. Estuve encadenado, me acuerdo que el primer día me dijeron, el patrón le manda a decir que qué quiere, y pedí doscientos libros, me los trajeron, me los leí diez veces, y me daban un rayecito, y a veces me ponían televisión cuando veían que era cosas y cuando podía poder. Bueno, salí nueve meses después. Durante mi secuestro escribí mucho, pero quince días antes de salir, cuando yo ya más o menos intuía que las cosas se estaban resolviendo, quemé todo. Y lo quemé porque sentía que yo no era libre cuando lo había escrito y por lo tanto no estaba expresando mi verdad o ser. Y esas son otras de mis características. Y ese, yo soy un espíritu libre. Y yo siempre he sido ese espíritu libre. Y ese me ha traído muchos problemas, pero también es parte de mi personalidad, porque quiero que conozcan un poco al fondo, quién es la persona que les está hablando acá. Y un tercer incidente en ese secuestro, y es que como en octubre, como en marzo, yo tomé la decisión de suicidarme. Y tomé la decisión porque dije, mire, estoy sufriendo mucho, mi familia está sufriendo mucho, yo creo que es hora de terminar esto, le quité a una de las afeitadoras, que ya no uso tanto, le quité las cuchillas, las guardé debajo de mi colchón, y ese domingo dije, este domingo por la noche, que era la única manera, hago así, me voy a dormir, ya no se va una vez como de esto y festo. Pues ese día por la mañana me llevaron en el periódico y sale una columna del padre Alfonso Llano diciéndome no se suiciden. Su vida no es suya, su vida es de Dios. Dios es el que determina lo que a usted le está pasando. Y lo que a usted le va a pasar. Y esa no es la solución. Obviamente con un mensaje de esos tan absolutamente contundente, boté las cuchillas y soy muy creyente. Y ese es el otro elemento mío. Yo soy un hombre profundamente espiritual. No soy un practicante, les tengo que ser muy sincero, pero soy una persona que creo en los diez mandamientos. Soy una persona que creo en un destino que le tienen a uno arriba, digamos, escrito. Y esa es otra de mis características. A partir de ahí, cuando salí del secuestro, me acuerdo que escribí una columna que se llamaba Cartón Secuestrado. Me llegaron tantas respuestas de gente adolorida, pero fueron cientos que no sabían qué hacer. Yo me di cuenta del sufrimiento de las familias después de un secuestro. Mi papá se había vuelto un anciano. El dolor que causa un secuestro en la familia y les pregunté si les habían ayudado en algo y dijeron, no, y esto éramos solos. Y escribí esa columna y recibí tantas cartas y a partir de ahí creé País Libre. País Libre con mi esposa. País Libre, todavía hoy, está Clara Rojas de directora. Pues, de unas peleas brutales. Y empezábamos, por ejemplo, primero presentamos la primera ley de participación popular en Colombia, la ley 70 del año 93. Recogimos más de un millón de firmas. Un millón de firmas. Una ley que tenía una cosa durísima. Y era que persona que no le contara a la autoridad que estaba con un secuestro le congelábamos los bienes para que no pudiera pagar. porque cada secuestro financiado otro, eso lo tumbó después la Corte Constitucional. Y hacíamos, hicimos una campaña para sacar el secuestro del clóset porque era como si ese fuera un delito que nadie quería. Todo el mundo lo susurraba. Y era un cáncer que se expandía. Hicimos control de gestión de los gobiernos. Hacíamos ruedas de prensa, evaluando, invitábamos a los funcionarios del gobierno. Y nosotros, desde la sociedad civil, les contábamos la perspectiva, la perspectiva de lo que teníamos, de lo que veíamos se estaba haciendo. Recuerdo una vez que Alberto Villanizar, quien era el sar antisecuestro y quien, después de mi presentación, salió a hablar y me dijo, usted sí es mucho. porque eran duros, éramos duros porque nos dolía lo que estaba pasando y reconocíamos y recogíamos estadísticas, ayudábamos a las familias, teníamos campañas de publicidad. En el año 96, el secuestro, disparado, y yo desesperado porque, porque uno veía que eso fuera a bajar. Llegó doña Lucía de Manrique a una junta y dijo, año 96, pleno proceso 8000, todo el mundo adormilado, asustado, asqueado, pero el país no se movilizaba. Era una pelea de medios, de élites. Y, dice doña Lucía, tengo a mi marido, cumple un año, secuestrado, quiero hacer algo. Y en la junta le dije, ¿sabe qué? Le propongo una cosa, no hagamos solo por su marido, hagámoslo por todos los secuestrados y no hagamos una cosa, hagamos cinco marchas en las ciudades. Se llamaban las marchas por el país que queremos, no al secuestro. Me trabajé con los medios y es la primera gran movilización en Colombia después de la época de Pablo Escobar cuando, y quizás de la muerte de Galán, pero mucho mayor. Estuvimos en Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Valledupar. En ese entonces, el paramilitarismo tenía secuestrada a la esposa, a la hermana de Simón Trinidad y nosotros dentro del acto en Valledupar, yo llevé al hijo de ella, es decir, al sobrino de Simón Trinidad que todavía estaba, pues que estaba en la guerrilla, porque a nosotros los secuestros de los paramilitares o de la guerrilla, quien fuera, era lo mismo. Pues se movieron cerca de millón y medio de personas. La gente no creía. En Medellín salieron 300 mil personas que en ese momento era un montón. A partir de ahí empieza una etapa de activismo mía y activismo de país libre. En el año 96 nos juntamos al final de las marchas con dos organizaciones, con Red de Paz, no, con una organización de Red de Paz para denunciar también la desaparición. ¿Por qué? Porque la desaparición es simplemente un secuestro prolongado que genera los mismos traumas. Entonces era un movimiento incluyente que era contra los violentos. En el año 97 nos juntamos otra vez con Red de Paz y con UNICEF y hacemos el mandato ciudadano por la paz. Ahí fue cuando conocí por primera vez a Luis Carlos Restrepo, quien era como el director político. Y recuerdo a Luis Carlos Restrepo porque desafortunadamente pues a País Libre siempre la han considerado una ONG de derecha como si el secuestro fuera solo de los ricos. Y pues yo era el contrapeso, entonces yo logré meter a los gremios. Llevamos a Claudia Francisco de gerente de la campaña. Las peleas por las palabras en el tarjetón eran brutales. Entonces todas las ONG de izquierda querían y yo consabas otras. Finalmente salió un tarjetón que era el tarjetón verde. Nos regalaron las cuñas de televisión y fue una movilización masiva y en las elecciones regionales para alcaldes y para gobernadores del año 97 la registraduría nos contó los votos y sacamos después de 10 millones de votos dejaron de contar pero 10 millones de colombianos tuvieron un acto de conciencia y están mamados de esta violencia. Después viene increíblemente pues por eso yo creo en el de allá. yo creo que todo este ambiente contra la guerra sirvió para que elegir Andrés Pastrana. Eran las épocas de las peores masacres de las peores derrotas militares pero después de que seguimos haciendo eso en el año 97 en el año 98 cuando empiezan las conversaciones de paz armamos una marcha al Caguán salida de todo Colombia conseguimos alimentos conseguimos absolutamente todos íbamos a ir fácilmente 100 mil personas al Caguán para decir aquí es con nosotros a ustedes también ustedes no pueden pensar que esto es pues el gobierno no lo autorizó y yo creo que no era buena porque después en una de las conversaciones Romagna le contó a alguien como esta era una visitadera permanente al Caguán que nos tenían listos nuestro atentado y que nos iban a secuestrar a varios entonces nuevamente hay una mano divina que dice usted está para otras cosas más adelante pero en plenas negociaciones cuando siguen los secuestros y siguen los daños y siguen el atropello de la guerrilla pues viene el ELN y secuestra una iglesia secuestra un avión de avianca y montamos el nomás y ahí aparece otro personaje grato el doctor Fabio Valencia era presidente del congreso él dijo yo apoyo pero después organizamos eso desde País Libre y eso si fue País Libre solito éramos 20 personas con ayuda de los medios y empezamos a organizar marchas del nomás empezamos con una y después otra y después otra después de cada pueblo nos pedían les dábamos como los instructivos y se alcanzaron a hacer cerca de 70 marchas en Colombia era un movimiento descentralizado eran peladitos todos trabajando era una cosa fantástica de activismo y eso culmina el día en que reanudan las negociaciones en el año 99 y entonces si ustedes ven en el día que inauguran no me acuerdo la fecha salieron 12 millones de personas a la calle eso era impresionante el parque Simón Bolívar eso parecía que hubieran llegado los Rolling Stones todos los vallenatos de Colombia el binomio de Oro mejor dicho eran en Bogotá se movieron fácilmente un millón millón y medio de personas por todo el país y ese día mientras estábamos los ciudadanos marchando diciéndole no más a la guerrilla se estaba reanudando la negociación y ellos la noche anterior y Salud me contó porque ya estaba en el Caguán que la noche anterior eran todos ellos poniendo no más hambre no más tratando de hacer un contrapeso a una cosa ciudadana que fue muy importante este no más después tiene una cosa en la que participamos en la que participamos con Antanas Mocos empezaron a volar las torres de energía y dijimos ¿cómo mandamos un mensaje claro y contundente de que esto no tampoco y montamos el apagón y un apagón tiene una cosa increíble y es que usted la puede medir usted puede medir cuántos bombillos apagaron y cuántas y de pronto usted empieza a crecer y nos llama Isagen y nos llama Isa y nos llama el ministerio y nos dice por Dios usted sabe que se apagan todo el país no se vuelve a aprender teníamos ni idea entonces nos tocó hacerlo en dos etapas una zona del país a las 7 y una zona a las 8 pues la medición de caída de consumo durante ese minuto habló de 18 millones de colombianos de 9 millones de hogares o no me acuerdo la cifra que habían apagado la luz obviamente pues ahí me me granjé en la enemistad porque yo era muy visible de las FARC como en noviembre del año 2009 el general Naranjo me dice pilas vean acaba de llegar esta fuente una fuente externa que estaba metida muy en Colombia de inteligencia y ellos tienen la obligación de que cuando se enteran de un atentado contra una persona tienen que contarle y es contra usted Romagna acaba de montar esto contra usted no se que yo dije bueno se van a pelar que hacemos apreté mucho mi seguridad no volví a salir de la casa no volví a ir a la finca y un día me monté en el carro sin decirle a nadie me dijeron ¿para dónde va? vamos cojamos por esta avenida ¿para dónde va? no no le voy a decir a nadie cojamos por esta avenida y por tu pueblo y por la finca me paré en el sitio de los chorizos no no otra vez el de allá arriba dijo no se los coma aquí va y coma se los en su finca yo siempre me quedaba de media hora hablaba con toda la gente y apenas acababa de salir y a los cinco minutos me llama la dueña del local que me conocía y me dice mire aquí está hay algo muy raro yo conozco sus escoltas llegaron los señores con arma larga preguntando por usted que para dónde se había ido yo les dije que no que se había ido que yo no sabía para dónde entonces era que me estaban siguiendo a esto y a los dos días me tuve que ir duré dos años un día vine aquí de casualidad nuevamente esa mano que interviene y que lo tiene a uno para ayudar y para servir un jueves después de dos años yo me iba a quedar en España tres, cuatro años más me llama Alicia Arango y me dice mire que es que el presidente el candidato Uribe quiere hablar con usted porque hombre tuvimos un problema con John Contreras tuvimos un problema con los organizadores de derechos humanos usted es una persona que tiene y conoce eso necesitamos necesitamos que que nos ayude le dije mire precisamente voy mañana para Colombia porque tenía una conferencia sobre libertad de prensa y ya iba a buscar otras fuentes de financiación para quedarme por lo menos dos años más yo voy mañana de pura casualidad le dije listo lo espero el sábado en el Dano a las nueve entonces yo llegué de Madrid me vi con mis amigos ya no estoy a las nueve y empezamos a hablar con Uribe y hablar y hablar y hablar y en un momento dado pues me ofrece ser vicepresidente y no lo uno yo digo sí yo conocía muy poco Uribe y lo conocí en en Boston pero no me acuerdo pero sé que lo conocí en Boston entonces fue otro salto al vacío entonces ese salto sí que literalmente al vacío porque yo no conocía nada de administración pública sabía que yo era parte de un equipo y de una campaña donde yo le entregaba un equilibrio al presidente entonces candidato Uribe con Bogotá en fin me acuerdo que esa es una característica interesantísima de Uribe y no le contó a nadie de pronto entran Alicia Arango y Sandra Suárez y les dice les presento al candidato a la vicepresidencia a las dos se les cayó la quijada y les pegó en la mesa ni ellas ni yo sabíamos que después de esa reunión de tres horas íbamos a salir así y cuando desayunamos a las once de la mañana me dice oiga listo esto lo anunciamos el lunes esto lo digo dígale a su señora no me entró un ataque de asma obviamente había dicho que sí pero no había pensado muchas de las consecuencias mi señora dejó de hablarme dos meses con justa razón porque esto es muy duro y el sacrificio en la familia es brutal y pues ahí viene lo demás campaña elección susto mi primer año fue de no dormir de estudiar porque mi primer papel era si al presidente le pasa algo yo tuve que saber sustituirlo entonces era aprender de estado de economía fue como una esponja y aprender de él ya fueron los ocho años más maravillosos aprendí a conocer Colombia entendí las fortalezas de sus regiones me encargué de muchísimos temas salí a defender a Colombia en el exterior ganamos muchísimas peleas revivimos el plan centro de Santa Marta le entregamos agua como nunca se había hecho al norte de la Guajira le pusimos luz hicimos unas cosas maravillosas y no tengo sin agradecimiento con el presidente Uribe después salgo me ofrecen RCN y bueno duró dos años hasta que hoy alguien me dijo usted no puede decir que lo sacaron usted tiene que decir que usted renunció a la divinidad no la verdad me echaron mire cuando yo le digo a la gente la gente me dice usted me echaron y fue maravilloso que me hubiera pasado eso fue maravilloso me enseñó de mí me enseñó mis fortalezas de mis soledades de mis soberbias todo fue una maravilla que me hubiera pasado eso yo he sido exitoso toda mi vida y ahí fracasé y me ha servido más que todos los éxitos ¿en qué estamos ahora? hace unos meses viendo un poco el desorden que hay en el uribismo porque no nos digamos mentiras hay mucho desorden dije yo necesito ayudar a armar esto como me sobraba tiempo no y estaba esperando el momento entonces me puse con Oscar Iván con Germán en Medina armamos un documento se lo presentamos a Uribi agarramos y montamos como un sistema de comunicación con todos los precandidatos etc y empezamos a decir bueno esto ya hay que organizarlo necesitamos diseñar un plan de acción política después empiezan a agregar otras personas y finalmente el domingo pasado ya con un plan mucho más concreto Uribe nos dice déjole salimos y lo anunciamos no de la mejor manera posible yo con barba porque no teníamos pensado salir a anunciar todavía nada pero era el momento y las cosas se dan cuando tienen que darse lo cierto es que la campaña arrancó señoras y señores lo cierto es que alístense para el próximo año y medio intenso intenso a dormir poco a descansar menos a remangarse y a recuperar el poder el próximo 31 anunciamos ya el plan de acción un foro que se va a llamar Colombia piensa en grande ya tenemos 10 foros seis foros siete foros organizados en las regiones temáticos y y lo cierto es que pues eso lo vamos a anunciar el 31 entonces no quiero no quiero adelantarles todo el detalle todo lo que vamos a hacer lo cierto es que el uribismo va a tener una lista para el senado unas listas para cámara y un candidato presidencial en el 2014 tenemos inmensas oportunidades ustedes han visto las encuestas las encuestas para el congreso hablan de un 40% un 30% 35 lo cierto es que tenemos la oportunidad de cambiar la política en Colombia en el sitio donde más odri destaca en el congreso y ahí es a lo que le vamos a apuntar pero queremos que sea un proyecto de largo plazo esto no es solo para las que elecciones parlamentarias o presidenciales esto es para empezar a plantear las elecciones regionales del 2015 del 2018 del 2019 esto es esto es de largo plazo esto es para que las ideas profundas serias ideológicas del presidente Uribe se conviertan en un poder político real hoy son un poder de opinión inmenso hoy tienen un poder político que desafortunadamente por la mermelada pues se ha diluido desafortunadamente los congresistas reciben esa mermelada y se van a donde el chef y va a ser una pelea digamos de Tochicurua porque el presidente Santos tiene todos los recursos de regalías el gobierno va a utilizar todos los puestos y toda la plata para entregarle alcaldes me contaba un parlamentario que sus cinco alcaldes solo le queda uno y a los cuatro les fueron ofrecer plata pero a nosotros no nos importan los alcaldes no nos importan los parlamentarios nos importa la base popular es ahí donde vamos a llegar vamos a recorrer este país vamos a armar una lista vamos a tener candidatos y el uribismo se va a convertir nuevamente en alternativa de poder que Uribe encabeza o no me lo preguntan a mí yo repito lo que he dicho está mucho más cerca de si que no obviamente él tiene preocupaciones por el partido conservador por aquellos que están inhabilitados dentro del partido de la U lo cierto es que están inhabilitados todos ni los de la U ni los del partido conservador van a poder pasarse a esta lista pero hay una oportunidad de hacer una gran lista de opiniones de equilibrios regionales de gente que jamás podría llegar al congreso que puede ahora llegar al congreso pero sobre una base ideológica y ustedes ya saben cuál es la seguridad democrática la confianza inversionista la cohesión social es una mirada al país que es desde las regiones hacia el centro y no desde este desde este digamos de este pequeño club con el que se gobierna el país hoy pensando que con una varita mágica salen las cosas adelante no es una mirada distinta a Colombia y es una mirada distinta a las relaciones entre el Estado y el ciudadano es una mirada distinta a las relaciones entre regiones y centro y vamos a arrancar todos como precandidatos a hablar de lo que pensamos el país debe ser y déjenme terminar para abrirme preguntas porque me imagino que quiere preguntar ¿yo qué creo? yo creo que este país debe ser federal yo creo que este país esa pelea que se dio en muchos otros países aquí nunca se dio y quizás la constitución de Río Negro que fue la primera que descentralizó y federalizó al país si uno ve cómo se desarrollaron las regiones fue impresionante el problema es que no centralizaron temas claves como la seguridad y por eso se vino abajo por la inseguridad pero una federalización tiene que ser una federalización con autonomía fiscal y un gobierno central que se dedique a muy pocas cosas y que las haga bien a las relaciones internacionales a la justicia hasta cierto nivel de cierto nivel para abajo debe ser regional a la hacienda pública a la planeación al medio ambiente a las grandes zonas de infraestructura no más y al control un control que permita verdaderamente que quien se esté robando la plata se esté perdiendo se pueda intervenir de fondo que si un departamento quiere tener salud pública y no EPS pues ahora no usted verá que un departamento quiere tener una educación que sea por bono para muchachos y no maestros del estado pues también que exista competencia entre regiones hay que generar mecanismos de equilibrio pero si este país no lo federalizamos no salimos no podemos ni generar la competencia ni aprovechar las virtudes y las capacidades que tienen las distintas regiones para crecer si que algunas se van a empobrecer que las mafias regionales ya están ya gobiernan pero tienen una disculpa si no es que el gobierno central es el que no me deja no señora cuando una región vea que la región de al lado prospera cuando una región vea que la región de al lado tiene mejor educación cuando se empiece a ir la gente de esa región a otra cuando los recursos vayan de una a otra entonces los gobernantes y los habitantes van a decir que está pasando y van a tomar una decisión de elegir mejor el gobernante con poder tiene que estar mucho más cerca que el ciudadano más cerca al ciudadano que lo que hoy está la educación yo creo que no hay que poner un ladrillo más la educación es por acá nosotros y creo que a pesar de que se descentralicen los modelos continuos en el gobierno tiene la obligación de convertirse en el gran proveedor gratuito de educación universal a través del internet ¿por qué condenamos al niño de Timbiquí a que le dé una maestra o un maestro que no tiene las capacidades si a través de este aparato puede recibir la clase de matemáticas de geografía de historia o de español del mejor profesor de matemáticas de geografía o de historia o de español de Colombia ¿por qué? no sé si ustedes han visto una página web que se llama corsera.org son las mejores universidades del mundo y dan cursos yo tomé dos este semestre en mi clase habían 150 mil estudiantes ustedes no se imaginan lo que era eso las discusiones de estos 150 mil estudiantes de todo el mundo eran impresionantes a través de esto los exámenes mejor dicho está inventado el tema vamos a gastarnos plata en ladrillos que se lo gaste la universidad privada y quien quiera pero no podemos tenemos por qué condenar al niño pobre del sur de Bogotá o al joven pobre de la comuna de Medellín o de Arauca o de Yopal a quien no tenga la posibilidad de tener la mejor educación como hoy se puede tener acá yo creo en la política industrial el mercado no lo resuelve todo tenemos un drama brutal en nuestra economía seguimos siendo la economía de Ana y Jaime café y petróleo no hemos podido desarrollar nuevos productos de exportación estamos en una enfermedad landesa brutal cuando estuve en Corea hace una semana ¿cómo se desarrolló Corea? el gobierno dijo le voy a apostar a esto a esto a esto y a esto con toda y los convirtió en grandes productores mundiales de lo que son hoy nosotros tenemos que hacer eso también si no nos vamos a convertir en un país de neceros y de obreros una economía exclusivamente de servicio ya nos estamos desindustrializando ¿para qué somos buenos? ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas? que el resto de sectores se defiendan pero en estos cinco el Estado o seis o siete o diez el Estado les mete la mano hasta el fondo ese tipo de política industrial que usted la ve en China que usted la ve en Brasil es el que necesitamos sí los ortodoxos gritarán y dirán qué horror que griten pero hay que montar esta política a largo plazo para que los sectores que lo tuvimos nosotros en el gobierno los sectores de talla mundial que eran autopartes que era turismo de salud que era business BTOs call centers y la sofisticación de call centers que era el sector de medicamentos eso murió y seguimos felices porque llegan 15 mil millones de inversión para carbón y para petróleo eso no puede ser sino que una política industrial dirigida desde el Estado en fin parte del desarrollo de toda esta propuesta parte del desarrollo de lo que va a ser este debate interesantísimo político pues es en lo que vamos a entrar y les repito y si quiero terminar diciéndoles estén listos para remangarse porque lo que no hay es plata y lo que hay es trabajo y en eso lo que se necesita es sudor sacrificio y la gran mayoría de ustedes que son jóvenes tengan la seguridad que vamos a recibirlos con los brazos abiertos para trabajar día y noche porque ese sueño ese sueño político esa transformación de país que se logró entre el 2012 y el 2010 es importante retomarlo ese rumbo como dije al principio que se perdió en las elecciones anteriores hay que recuperarlo está la voluntad está la gente están las ideas y está el líder y todos los que estamos acá lo que necesitamos es encontrar dónde vamos a trabajar transmitir la información sacrificar horas de sueño sacrificar descanso y les aseguro porque lo conozco lo siento todo lo que he visitado Colombia en estos últimos dos años recorridos recorridos veces otra vez con el RCN es que el uribismo sigue tan fuerte como el 6 de agosto del 2010 muchas gracias aplausos 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 gracias gracias gracias